La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Ha sido absurdo lo que han hecho, el querer apagar el fuego con el fuego, el utilizar sólo la fuerza bruta, sólo medidas coercitivas, policías, marinos, soldados, cárceles, amenazas de mano dura, leyes más severas. No, eso no funciona, ya está demostrado. Vamos a llevar a cabo, además de la política profunda de desarrollo social, va a haber mando único, pero no porque se vaya a modificar ninguna ley, ya está en la constitución el mando único, que lo ejerce, si no hay vacíos, el titular del Ejecutivo. No, ¿quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Ya existe mando único. Lo que hay que hacer es ejercer esa facultad constitucional, legal. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, desde muy temprano, a las seis de la mañana, voy a encabezar el comité de seguridad, el gabinete de seguridad. Voy a tener todos los días a mi lado al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al secretario de Seguridad Pública, porque esa es una medida que vamos a tomar. Se va a volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. No ha funcionado el que la seguridad pública se traslade a la Secretaría de Gobernación. Ha sido un fracaso total, se han robado el dinero. No es eso lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Vamos a tener ahí al secretario de Seguridad Pública, al fiscal general y en algunas ocasiones a los gobernadores de los estados, presidentes municipales. Vamos a recibir la información, el parte de la policía, del ejército y vamos a tomar decisiones. Todos los días no voy a delegar esta función, esto que tanto le importa a los mexicanos. Lo voy a atender de manera personal, todos los días. De modo que va a haber mando único. Vamos a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas, a la Marina y al ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera. Por un lado está la Marina, por otro lado está el ejército, por otro lado están las policías. No va a ser así. Va a haber una Guardia Nacional porque son 240 mil soldados, 50 mil marinos. Estamos hablando de una fuerza de 300 mil elementos. Más las policías estatales, municipales. Las vamos a integrar y de manera coordinada vamos a actuar. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional. Y no se necesita una reforma constitucional porque ya está establecida. Desde hace muchos años en la Constitución de que el presidente puede constituir, crear una Guardia Nacional. Vamos a trabajar en todo el territorio. Pero también quiero dejar de manifiesto, y esto tiene que ver con el mando único, que el próximo comandante de las Fuerzas Armadas nunca va a dar la orden para reprimir al pueblo de México. Este es un compromiso. Se van a respetar los derechos humanos. Va a haber una comisión de la verdad para saber lo que realmente sucedió. En cuanto a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Se va a investigar. Se le va a dar protección a quienes ahora están en las cárceles porque se les acusó de estos crímenes. Y hay muchas dudas. No se acepta la versión oficial. Entonces, vamos a darle garantías para que hablen, para que declaren, para que digan todo lo que vieron sin temor. Y vamos a reconstruir los hechos. Y se va a conocer la verdad. Ese es un compromiso. Con los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Con los estudiantes de Ayotzinapa. Y con los que están buscando a sus familiares que han sido desaparecidos. Miles. Porque Calderón, Peña, convirtieron al país en un cementerio. Vamos a enfrentar este doloroso problema nacional. Yo no comparto la opinión de quienes sostienen que se va a debilitar con esto la institución militar. Al contrario, se va a fortalecer el ejército. Si se hace una investigación, se delindan las responsabilidades. Eso es lo que debió hacer Peña Nieto. No ocultar la verdad. Vamos a que se sepa todo lo que sucedió en Ayotzinapa y en otros casos muy tristes, dolorosos para el país. No con el ánimo de venganza, sino para que haya justicia. Que nunca más haya desaparecidos, torturados, masacrados en nuestro país. Ese es mi compromiso. Y vamos a garantizar la paz y la tranquilidad. Sin apostar solo al uso de la fuerza. Eso, además, no ha funcionado. Aquí en Guerrero. Aquí en Atoyac de Álvarez. Aquí en la tierra de Lucio Cabaña. De un gran dirigente liberal, Juan Álvarez. Que llamó al pueblo a enfrentar a la dictadura santanista. Desde este pueblo histórico de Atoyac. Que fue muy querido por el general Lázaro Cárdenas del Río. Hago ese compromiso. De serenar a Guerrero. Y de serenar a México con trabajo. Recuperando el campo. Atendiendo a los jóvenes. Con perseverancia. Porque todos los días me voy a ocupar del grave problema de la inseguridad y de la violencia. Me parte el alma saber que hay 74 homicidios diarios en nuestro país. No acepto que México sea segundo lugar en el mundo en violencia. No pierdo mi capacidad de asombro. Y no voy a evadir mi responsabilidad. Pronto, muy pronto, va a cambiar esta oprobiosa realidad. Esta amarga realidad en el país. De esas 47 muertes diarias, muchas son mujeres. Sí, no feminicidios. Se va a proteger a las mujeres. Se va a dar atención a mujeres. Se va a dar mucha atención a los jóvenes, mujeres y hombres. A todos y de manera especial a las mujeres. Que no haya estos horrorosos, penosos casos de feminicidios que están extendidos en todo el país. Y se va a proteger también a los periodistas para que puedan ejercer con libertad su derecho a informar. Su libertad de expresión, de manifestación. Se va a hacer una realidad la libertad de prensa. No debemos de acostumbrarnos a la violencia. Se dice en la izquierda, ni perdón ni olvido. Yo digo, sí, olvido no. Perdón sí. Cuando está de por medio la paz, la tranquilidad de todos. Vamos a jalar a los jóvenes. Vénganse. Los vamos a abrazar, a atraer. Porque si no lo hacemos de esa manera, es como si los empujáramos para que tomen el camino de la delincuencia. Ya no se va a actuar de manera irresponsable todo lo que han hecho. De que se abandonan los jóvenes y cuando el joven toma el camino de las conductas antisociales, se les masacra. No. No va a ser así el próximo presidente de México, que va a ser al mismo tiempo el comandante de las Fuerzas Armadas del país. Nunca va a dar la orden para reprimir al pueblo de México. Eso se va a terminar.